Va a ser un problema. Estas joyas son de cristal. Pese a todo, podría sacarle bastantes monedas a alguien que no sepa mucho del tema. Me largaré de aquí. Arriba habrá alguna ventana que me ayude a superar esa puerta. Arriba habrá una ventana. Arriba habrá una ventana. Arriba habrá una ventana. Mi viejo recuerda los fuegos de Puente Pizarra. Llamas tan brillantes que la noche se volvía a día. O ver a Humo que volvía el día en noche. He leído que antes de que el varón naciera la ciudad estaba... ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿El callejón de la guardia? Avanzaré con cuidado. No llegará muy lejos. Voy a atraparte. ¡Mierda! ¿Eh? ¿Dónde se... ¡Alarma! ¡Atento! Si no lo encuentro, puede que sea el siguiente. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Hola? ¡Pssst! ¡Me toca! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!